Bien, señores, con nosotros está la vicepresidenta del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Elsa María Catano Ramírez, y la secretaria del Pleno, Tomasina Tolentino de Mackenzie. Nosotros concertamos con ellas esta conversación en el ánimo de hablar del informe, de las cosas que están contenidas en el informe que presentó la Comisión de la Cámara de Diputados, que favorece un juicio político, un hecho que todavía estaría pendiente de una decisión del Pleno. Hay otro informe disidente con relación a la Cámara de Cuentas, pero creo que podemos concretarnos en el informe que ha presentado la Comisión, que habla de faltas colectivas y habla de faltas individuales. Entonces, no sé por dónde les gustaría a ustedes que iniciemos. Adelante. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación y saludar a todo el pueblo que nos escucha, porque es hora realmente de que la ciudadanía conozca la verdad, porque cuando se condiciona la opinión pública, esto es un tema de percepción, y cuando se condicionan a ciertos criterios, la gente entonces piensa, tenemos en la Cámara de Cuentas tres mujeres que se han prestado a ocultar auditoría, que no salgan a auditoría, y se puede informar un juicio erróneo. Y nosotras estamos aquí en el día de hoy para, con evidencia, como hicimos ante la Comisión, demostrar que no es así. Sí. De hecho, es bueno acotar que al día de hoy nosotros no hemos sido notificados de ese informe, que ese informe nos llega a nosotros a través de las redes sociales, anda en todos los chats, en todos los medios de comunicación, pero no lo hemos recibido. Y la verdad es que la mejor forma de definirlo es que negamos categóricamente todas las imputaciones. Si comenzamos con una falta que es, digamos, imputada a las tres damas, a las tres miembros femeninas, adulteración de actas, la negamos categóricamente, y en la ciudadanía es normal que diga, adulteración de actas, ¿en qué se piensa? Yo por lo menos pienso, mira, tacharon, quitaron, cambiaron contenido, y no es así. Y mostramos evidencia, evidencia física, acta, instamos, de hecho, a los honorables que hicieran una transcripción video, acta, y que la hicieran en vivo. De hecho, nosotras pedimos que nuestras entrevistas fueran en vivo, porque no tenemos realmente nada que ocultar. Hemos actuado con la verdad. Entonces, ¿cuál es la imputación específica que se hace? Dos. Voy a referirme a la primera, y la segunda me gustaría que Catano me colabore. La primera, ellos hablan de una sesión porque no se leyó un borrador de la resolución. En primer lugar, decir, nuestra reglamentación no establece que hay que tener previamente hecho una resolución. Por costumbre, y sobre todo yo, como secretaria, siempre asegurando, trato de que esté antes, pero no está. ¿Y por qué no se exige como requisito indispensable? Porque el Pleno es soberano, tiene que discutir, analizar qué es lo que pide la ley 107.13, en su párrafo 4, del artículo 55, que debe de tener la documentación del tema a debatir para que conozca el miembro y entonces pueda tomar una decisión consciente. Y todo eso se cumplió. Ahora bien, ¿por qué no se exige como requisito indispensable? Porque la misma ley 10.04 permite modificar la agenda. Y si se modifica una agenda en el momento del conocimiento, no va a haber nada previamente elaborado. Sucede exactamente lo mismo en los tribunales que se discute. El juez dice, se condena, por ejemplo, se condena a cinco años de prisión por tal o cual cosa. La lectura íntegra y las motivaciones serán leídas en tal fecha. Exactamente eso pasa en el Pleno. Entonces, se tomó una decisión que fue volver y es bueno que la ciudadanía sepa esto. El Pleno tenía, la Cámara de Cuentas tenía formato de actas inextensas. Tres miembros decidieron poner un acta resumida. Esa acta resumida solamente dice el tema que se discutió y la decisión. Y no guarda los detalles de lo ocurrido. Luego, una de esas tres miembros, que es la miembro Elsa Peña Peña, dice, no, se quedarían fuera los debates. Y hay cosas que entonces no se van a quedar para los terceros que vengan detrás de nosotros. Y ella misma, por su iniciativa, que decide llevar al Pleno que volvamos a las actas inextensas. Pero más que eso, ella pide que se mantengan las dos. He aprobada la agenda a unanimidad por los cinco miembros. Se toma la decisión y está ahí el informe. De hecho, lo consigna el presidente, somete a votación y se aprueba. Anteriormente a eso, como hay costumbre que esté en el borrador, la verdad es que en la Secretaría habíamos advertido que no estaba y la solicitamos. Aún así, no fue enviada. La solicitamos a la dirección jurídica y se informó a Presidencia, que es quien siempre envía los documentos soportes de la agenda. Pero como no se llevó, se tomó la decisión, la hace jurídico, se comparte con los cinco miembros, las tres miembros que aprobamos esa resolución, la firmamos, se envía, se notifica como establecen nuestros procedimientos. Y luego, en la siguiente sesión, se lee íntegramente y se confirma. Porque también nuestros reglamentos establecen que las decisiones en la siguiente sesión se confirman. Entonces, no ha habido ninguna alteración, ni habrá, porque yo soy una persona correcta y sería incapaz de adulterar actas. Ni adulteración de actas, ni que se falló en la lectura previo del borrador. Es lo que ha explicado, que no era necesario. No era necesario porque no lo exige la documentación. Aún así, la miembro Elsa Peña, en su comunicación, puso como anexo la resolución anterior que establecía las actas inextensas, la leyó, leyó sus motivaciones, que es exactamente el contenido de la resolución. Se sometió a votación. Tres de los cinco miembros aprobamos. Y se tomó la decisión, igual ha pasado en múltiples ocasiones. Y, de hecho, en la respuesta que vamos a estar remitiendo, y eso es una primicia que doy en este programa, vamos a estar respondiendo, en mi caso, en el día de hoy, a la Comisión Especial de Cámara de Cuenta. Estamos agregando información adicional. Realmente lo que pasa es que la Comisión no revisó como debía, sino que dio por hecho unas acusaciones que hicieron algunos miembros, y sin base, y sin hacer las revisiones que debió hacer. Cosa que me sorprende, le voy a decir. ¿Por qué? Porque el 13 de septiembre, en comunicación, vía WhatsApp, a raíz de aquellas crisis de septiembre del año pasado, el diputado Rogelio Genao me llamó, me escribió, y me decía que estaba preocupado por la Cámara de Cuenta, y yo le decía yo más, y me pidió que nos reuniéramos, y nos reuniéramos ese día, y yo le daba las explicaciones de por qué me preocupaba y de cómo mi nombre se estaba manchando. Y él decía, conozco su hoja de vida y su correcto accionar. Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces, porque lo ha visto, no porque lo sepa, porque personas se lo han dicho, sino porque ha tenido evidencia y ha visto cómo me he manejado. Tomasina, bueno, estamos en estos momentos conversando con Tomasina Tolentino de Mackenzie, ella es la secretaria del Pleno de la Cámara, con nosotros también está Elsa María Catano Ramírez. Hay un protocolo habitual en las organizaciones, no sé si es el que se sigue en la Cámara de Cuenta, y creo que los diputados que han participado en organizaciones lo conocen. No sé cómo operará en las sesiones de la Cámara de Diputados, pero, por lo general, hay un primer punto de reunión que consiste en la lectura del acta anterior. Entonces, en la lectura del acta anterior, antes de que todos los miembros firmen, se escucha lo que se planteó en la reunión anterior. Si algo se excluyó, se dice, bueno, hay un punto, hay hubo algo que se planteó que no está excluido. Estamos de acuerdo, sí. Y se hacen las, no las alteraciones, sino las correcciones del lugar, y ahí es que todo el mundo firma el acta. Sí, es así. En el protocolo de ustedes, ¿cómo es? Sí, exactamente igual con un cambio. Sí. Las actas de nosotros no se firman en vivo en la sesión, ni las actas ni las resoluciones. No, sino que se lee la anterior, se confirma o se corrige. De hecho, esa corregida queda el registro en la Secretaría General y se notifica nuevamente con una C, corregida, para que se sepa que hubo una versión anterior que también consta en acta. Entonces, cuando el presidente dice, de hecho, hay una agenda estándar, aprobación de la agenda, conocimiento del acta y lectura de la sesión anterior, y luego comienzan entonces a verse los puntos uno a uno. Entonces, cuando el presidente dice, los miembros que estén de acuerdo con la lectura del acta anterior, si hay modificaciones, con las modificaciones, el presidente es que las somete, y los miembros entonces votan. Como los miembros anteriores, Janel Ramírez y Mario Fernández, no habían aprobado la resolución anterior, igual no confirman nunca la decisión, y eso es un procedimiento habitual. Eso es a lo que se refiere en una de las acusaciones de la Cámara de Diputados como el pleno ilegal. ¿A eso es que ellos se están refiriendo con eso? No, esa es la imputación número uno, que es una imputación que les hace a las tres miembros femeninas. Esa es otra tercera me puedo referir. El pleno ilegal se refiere a una sesión, según tengo la información, donde el presidente de la Cámara se retira, se retira el otro miembro por parte de eso, y yo le pregunto, ¿cómo es el método? Porque usted habló de eso mismo ahora mismo. ¿Cuál establece los reglamentos? ¿Cuál es el método de sucesión para saber si una cosa está relacionada con la otra? ¿Cuál es el método de sucesión de la Cámara de Cuentas? Durante esa pregunta tan importante. Sí, porque aquí se habla de usurpación de atribuciones administrativas, y aquí se habla de pleno ilegal, y se habla de falsificación. Entonces yo quiero saber, cuando no está el presidente, o uno de los miembros, o la secretaria, o la vicepresidenta, ¿cuál es el método de sucesión y cómo se establece? Vamos, vicepresidenta, para responder a don Virgilio, que es un hombre que pregunta y sabe escuchar, y sabe escuchar. Es un hombre que sabe escuchar. Tengo una pregunta en cola, la del señor Virgilio. ¿Por qué? Porque la secretaria decía... Pégase un poquito al micrófono. La secretaria decía que había varios puntos, dos puntos, donde se señalaba o se imputaba a tres miembros que se habían alterado actas. Ciertamente, cuando usted escucha algo tan tremendo, se alteró actas, usted piensa, bueno, tacharon, quitaron, borraron, adulteraron un documento. En este caso, hay otro tema de la imputación que dice que se agregó a una decisión del pleno excluir del informe al Congreso Nacional unos votos disidentes que fueron incluidos de manera inconsulta y que cuando se conoció ese informe, en la reunión del pleno, dos miembros dijeron que tenían votos disidentes. Esos votos no lo llevaron, no lo leyeron. Sin embargo, de manera irregular, autorizaron al director del área de análisis presupuestario para que lo incluyeran con el desconocimiento de los miembros que habían aprobado la emisión del informe al Congreso. Eso es grave. Único mandato constitucional de la Cámara de Cuentas. Entonces, cuando advertimos que había ocurrido eso, de inmediato, en calidad de directora, que me asigna la ley a esa facultad, de ese proceso de elaboración del informe al Congreso, envío a todos los involucrados, siempre copiando a los miembros, un correo solicitando que de manera inmediata se bajara el informe que había sido colgado en las redes, porque estaba, en cierto modo, adulterado, cambiado, a lo que había sido aprobado por el Pleno. No obstante a eso, tenemos reunión convocada el día 4 de mayo, que es donde dice que se adulteró, que se puso en la decisión del Pleno excluir esos votos disidentes del informe al Congreso. Cuando llegamos a la reunión, que como la secretaria decía, es un protocolo leer el acta anterior, yo pido un turno y digo que, visto lo ocurrido con el informe al Congreso al que se le adicionaron dos votos disidentes, de manera inconsulta, pero además información que hasta el momento en la Cámara de Cuentas es clasificada. El voto disidente es la opinión del que lo emite. No forma parte del contenido del informe al Congreso. El informe al Congreso analiza la ejecución económica financiera del Estado Dominicano. Usted puede tener los puntos de vista que tenga, pero usted como miembro del Pleno no participa de esa conformación, de ese análisis. Por tanto, no debió ser parte, pero más aún la normativa nuestra tiene clasificada la información y dice que no es del dominio público. Entonces, como se hizo la acotación con la lectura del acta, los miembros que previamente habían aprobado el informe aprobaron que se excluyan esos votos disidentes del informe al Congreso. Ahora, piensen ustedes, ustedes imaginan el efecto que tiene en ese documento de orden público, de orden nacional e internacional, los planteamientos ciertos o no, con fundamentos y fundamentos, que contenían esos votos, algo que de manera fundamental es lo que utilizan las calificadoras de riesgo país. Entonces, querer que se cumpla con la normativa establecida y proteger la integridad de ese documento, vienen y te hacen una imputación en este preliminar de informe diciendo que tú adulteraste un acta porque se le agregó a la decisión excluir del informe al Congreso Nacional los votos disidentes de los miembros Mario Fernández y Janel. Que no habían sido presentados en esa sesión. No se leyeron ni se conocían. Y que no eran parte de... No eran parte de... No, pero por eso yo pregunté... Pero por eso yo pregunté... Por eso yo pregunté... ¿Cuál es el método y los reglamentos? ¿Cuál es el método de sucesión que utiliza la Cámara de Cuentas? Son cinco miembros. Si uno falta, que es el presidente, que es el titular, ¿Cómo suceden los otros? Porque si al presidente de la República le pasa algo, hay un método de sucesión. Si al presidente de la Junta le pasa algo, que es un pleno también, hay un método de sucesión. Yo quiero saber cuál es el método de sucesión de la Cámara de Cuentas. ¿Quieres que te ayude a responder esa pregunta? Primero decir que, por ejemplo, la imputación que hacía Elsa, de que la imputación es sobre las actas en ese punto, que se excluyó de las actas el voto. No. En las actas está el voto disidente. El artículo que se incluyó al momento de leer y corregida, y está así mismo evidenciada, es excluir del informe que fue enviado al Congreso y del que estaba colgado en el portal web de la institución. Sobre la siguiente pregunta, ciertamente, para una sucesión, cuando hay una ausencia, hay un procedimiento que es que el presidente debe de delegar, pero ese no es el caso. El caso es que nuestra reglamentación indica que para una convocatoria ordinaria debe existir una convocatoria oficial que cursa la secretaria, en mi caso, a solicitud del presidente. que haya la conformación de la mitad más uno, o sea, tres, y que haya, por lo menos, esté presente el presidente o el vicepresidente. En ese caso, estábamos los cinco, y los cinco aprobamos la agenda a unanimidad. Eso era un pleno muy largo que tenía originalmente diez puntos de agenda. En el momento de conocer la agenda, se introdujeron tres puntos, uno del presidente, uno de la vice, y uno de la miembro Elsa Peña, que era el último, el punto 13. Ese pleno duró tres días, 25, 27 y 29 de julio. Nuestra reglamentación, el reglamento interno del pleno de miembro, que es el reglamento 2010-016-02, establece que ningún miembro se puede retirar del salón cuando se haya iniciado un debate de un tema, primero. Segundo, que de cada tema en agenda debe salir una decisión cualquiera, aprobar, rechazar, postergar, cualquiera, y no se cumplió con eso. Entonces, miren, la ley, que en un orden de prelación está por encima de cualquier reglamento, dice, la ley 107-13, en su artículo 9 y 14, dice, son nulos de pleno derecho todos los actos de la administración que no hayan cumplido el debido proceso. Lo que quiere decir que era nulo que el presidente cerrara la sesión y que de manera arbitraria se parara y se retirara del salón habiendo comenzado el debate de un tema. Por lo tanto, era nulo que él cerrara la sesión. Y como estaba configurado el pleno que fue convocado válidamente, aprobada la agenda, habíamos tres miembros, entre ellas, la miembro vicepresidente, se continuó el pleno. O sea... En realidad, lo que dice la acusación de pleno ilegal es totalmente correcto. Porque si no había un método de sucesión y el método de sucesión no fue delegado en uno y el presidente, que es el titular de eso, se retira de la sesión, ahí hay un limbo judicial, pero en realidad, el jurídico, en realidad, el pleno es ilegal. Y hay... Bueno, pero es seguro lo que estamos siguiendo. No, no, pero me gustaría que usted escuche. Vamos a ver qué piensan de la inquietud. Me gustaría que usted escuche como le decía. Eso es ante una ausencia. El presidente... No. Quizás le esté escuchando más no oyendo. Por eso me gustaría que le escuche. No, 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 discúlpeme. Yo le estoy escuchando perfectamente. Entonces, le estoy escuchando perfecta y atentamente. Sí, me gustaría. Y justamente... Y él es un caballero. Y no tengo dudas. Y sin embargo, si aún usted escuchándome, yo voy a respetar su criterio porque de eso se trata la democracia. Y es lo único que he pedido en estos dos años y unos meses que tengo como miembro, que se respeten las opiniones divergentes de los demás. Única y exclusivamente. Así que yo nunca le voy a irrespetar. Ni yo tampoco a usted. Gracias. Entonces, como le decía, si el presidente por la razón que sea va a estar fuera de la organización, no puede asistir a esa sesión, tiene que delegar. Pero él estaba. Él estaba. Y no podía retirarse. Y contrario a lo... No podía retirarse. Y no podía cerrar. Pero no lo digo yo. Pero por eso un limbo está volando pie a lo que dice él. No, no, pero permítanme. Claro que tiene legalidad. Hay legalidad. Hay un... que llamo un jury consulto aquí. Hay un limbo ahí. Pero continúe de otra manera. Hay ningún limbo. Pero es que yo no estudié leyes. Yo ni siquiera quiero discutir eso. No, pero es que yo tengo la información. Pero si usted va a poner información sobre eso, no puede venir a discutir conmigo eso. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar. No, no, pero ellas están dando esa información pero ustedes están tratando de opinar sobre algo que no tienen manejo. Él tiene derecho a opinar eso. Claro, yo se lo respeto y se lo respeto. Sí me gustaría comentarle que la propia ley 107.13 que es la ley sobre derechos de las personas y sus relaciones con la administración y la última parte y de procedimiento administrativo asuma usted que digamos una mesa de abogado el Tribunal Superior Administrativo decida que efectivamente no debió de continuarse. Es un caso hipotético porque yo estoy convencida de que lo erróneo fue retirarse del salón y salir del salón cerrarla no debía nuestra propia ley lo establece pero asumiendo que eso es algo muy simple ¿quién dijo que es una falta grave cuando ni nuestra ley ni la Constitución y la ley 4108 que se está utilizando como sustento es específica y dice en su alcance que no incluye a los miembros de la Cámara de Cuentas por lo tanto esa imputación es legal pero asuma asumamos en el ideal de que tienen razón es muy simple la propia ley dice cómo se subsana eso dice simplemente se deja sin efecto la decisión pero por eso es que se dice eso entonces no es eso lo que se está haciendo perfecto pero para que continuemos la otra parte que se nos quedaba ya ganaste ganaste no pero yo he ganado tranquilo no doña no doña no es que yo he ganado no es que yo he ganado no 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 es que yo no es que yo he ganado es que en este caso en este caso yo hice yo hice la tarea yo hice mi trabajo yo hice mi trabajo como dice Carlito Párez yo estoy aquí haciendo un trabajo como dice Carlito Párez usted está haciendo el suyo exactamente yo estoy haciendo el suyo vamos a referirlo como dice Carlito Párez tú tienes razón pero poca muy poca muy poquito señores vamos a referirnos a otros aspectos muy bien de lo que está contenido en el de todas las acusaciones en todas las acusaciones un día adelante hay varias acusaciones sí esa es una o sea la de que supuestamente usted se cerraba el pleno usted no la abría y seguía funcionando ya eso está suficientemente aclarado aclarado la otra es que supuestamente ustedes adulteraban la santa eso también está aclarado de las otras acusaciones las otras acusaciones ¿cómo ustedes responden? bueno hay acusaciones que dicen que hay usurpación de funciones usurpación de funciones ya ustedes habiendo escuchado lo que yo les decía que había ocurrido con el tema del informe al Congreso Nacional al momento de requerirle explicaciones al director de análisis se fue recursos humanos notificó a requerimiento nuestro que pasó que se fue de vacaciones el área de análisis presupuestario allá hay una separación o división del trabajo donde hay coordinadores el coordinador funge como supervisor directo de la dirección en ese caso cuando vemos el correo de recursos humanos de la salida sin planificación de vacaciones del director hacemos un correo válido aclarar con copia a los miembros siempre al pleno de miembros hacemos un correo y le decimos que a los fines de viabilizar la parte administrativa de permisos entradas y reportes a recursos humanos hasta tanto se reincorpore el director de análisis presupuestario delegábamos en una colaboradora esa función de tramitación administrativa el correo está ahí bastante preciso y con copia al pleno de miembros entonces si esa área es supervisada por este coordinador donde está la usurpación de funciones al menos yo no la no la veo en ese momento una pregunta no sé y pido disculpas porque me me agarró la entrevista en medio del desayuno que se prolongó hoy por el contenido del programa le doy la bienvenida a ambas damas a esta cabina atención y agradecemos su presencia acá el tema este de el manejo de que los recursos que le fueron asignados en el presupuesto no fueron ejecutados como ustedes lo habían planificado en el BOA que pasó cuáles fueron los elementos que incidieron para que esos recursos no se invirtieran en los trabajos que tiene la cámara de cuentas asignado por la constitución dominicana Pedro de inmediato le contesto eso sin embargo yo le decía de usurpación de funciones recuerdan ustedes que el día 2 de mayo el presidente fue a un medio televisivo hizo muchísimas aseveraciones falsas sobre sus compañeros en el pleno en un sano ambiente de o derecho que tú tienes a la defensa nosotros elaboramos una comunicación a los presidentes de ambas cámaras en este caso al presidente del senado y al presidente de la cámara de diputados porque se le dirige a ellos porque legalmente ellos tienen el rol fiscalizador y a quien correspondía notificar desde el punto de vista institucional esos temas oh sorpresa en esas imputaciones que se le hacen a los miembros que hicieron la comunicación dicen que usulparon las funciones porque solo el presidente tiene la facultad de firmar comunicaciones creen ustedes que si el presidente es quien ha salido a dañarte va a hacer una comunicación para desmentir lo que ha dicho nosotras como miembro del pleno elaboramos esa comunicación no hay otra cosa el presidente tiene derecho a escribir en nombre de la institución en nombre de la institución sin embargo no hay ninguna prohibición en la constitución ni en la ley de cámara de cuenta ni en ninguna otra normativa que me impida hablar como Tomasina Tolentino de Mackenzie y eso lo hicimos nosotros como Tomasina Tolentino de Mackenzie Elsa pero es que no hay sucesión porque no estamos hablando en nombre de la cámara de cuentas sino nosotras como personas como personas individuales que somos con derechos y donde está el derecho a la dignidad y en mi turno entonces yo voy a ampliar sobre eso bueno en otro orden usted decía que preguntaba no decía bueno si lo que ha salido en relación a lo del presupuesto y que es una imputación colectiva a todos los miembros de por qué no se ejecutó tal cual se planificó realmente la ejecución del presupuesto está muy condicionado subordinada al cumplimiento de los planes operativos de los planes anuales de compra esa función como le dije están separadas por coordinaciones sin embargo la materialización la ejecución del plan anual de compra está bajo la responsabilidad prácticamente de presidencia porque es quien coordina el comité de compra entonces debe motorizar debe viabilizar todos esos procesos para que esa planificación pueda ser alcanzada en el tiempo que se prevé eso no puede invocarse como una falta colectiva pero ellos la invocan desde mi apreciación como parte de negligencias en el ejercicio de las funciones de ustedes fruto de la falta de coordinación de los trabajos por los pleitos que ellos les digan que ustedes tienen internos que han hecho que la cámara de cuenta no funcione no pero eso obedece a algo y es que el artículo 14 de nuestra propia ley 10.04 dice que para ser separado de sus funciones tiene que imputarse incumplimiento de sus funciones y entonces me perdone el diputado Rogelio Pilato Genao entonces tenía que encontrar faltas que imputar y entonces tenía que agarrar traer de las greñas unas imputaciones de incumplimiento es muy sui generi la afirmación de que la baja ejecución porque entonces tendrían que buscar y yo en la respuesta que estoy enviando a la comisión especial le estoy enviando la ejecución del gobierno central correspondiente a los años 2020 21 y 22 donde instituciones le fue reducido el presupuesto porque tenían baja ejecución entonces yo me imagino que están para este mismo año ese es uno de los problemas de muchas instituciones entonces todos esos ministros directores generales van a estar siendo destituidos y llevados a un juicio político imagino que si y también es muy sui generi porque una ejecución no debe de verse exclusivamente con que usted haya ejecutado el gasto hay que ver la calidad de ese gasto porque Rogelio se fue por el camino fácil dijo déjame imputar faltas a la ligera y enviar al pleno del hemiciclo de la Cámara de Diputados se lava la mano y envía para el purgatorio ¿verdad? cuando uno las escucha a ustedes uno llega a la conclusión de que estamos anteprofesionales con respeto absoluto a normas leyes y procedimientos así es y me imagino que hasta Virgilio lo sabe yo no tengo dudas de eso yo no tengo dudas de eso por eso fueron escogidas ahí yo no tengo dudas ¿qué otras razones hay para estos ataques? precisamente por eso por querer cumplir con las normas el hecho de ser a mí no me gusta estar hablando de eso porque suena como un cliché pero el hecho de ser mujer influye pues mire si es una inquietud me gustaría hablar porque conecta su pregunta lamentablemente eso se ha planteado conecta la pregunta de Marianela totalmente vamos a oírla me gustaría oírla usted lo ha dicho no yo no he dicho eso no me acuse retire eso la semana entera yo soy una persona muy respetuosa de la mujer es verdad entonces lo has dicho no lo retiro no lo retiro entonces no lo retire pero no lo he dicho eso fue Jaime que lo dijo aquí fue Jaime porque la condición de mujer incide bueno yo pienso que sí y conecta perfectamente con la pregunta que hacía Pedro es que querían están acostumbrados a que las mujeres sean que digan amén a lo que dicen los hombres pero aquí sumisa totalmente aquí hay tres mujeres que se han preparado que en mi caso tengo 30 años en la administración pública trabajando de forma honesta entregada y es lo que me permitió a mí llegar aquí y perdónenme decía Martín Esposo y Euris Cabral en el 2016 ¿quién es esa Tomasina Tolentino? ¿quién es esa? ni su madre la conoce literalmente ustedes dieron no fue Euris pero eso para mí es muy difícil porque he llegado aquí con trabajo entonces como son tres mujeres preparadas que no ponen su cerebro al servicio de nadie sino al servicio de esta nación desde el día 14 de julio del año 2021 yo estoy reclamando que se conozcan auditoría y temas sustantivos en el pleno que los propios congresistas en el artículo 20 asignan al presidente de la Cámara de Cuentas conformar la agenda entonces ¿por qué no se ha efectuado no se ha ejecutado ese presupuesto y la auditoría? señores tenemos 169 auditorías en proceso en distintos estadios yo se lo estoy enviando y se lo entregué de hecho a la comisión y mi intervención pero se lo estoy reenviando porque aparentemente no lo revisaron entonces lo único que me deja a mí la normativa la ley es escribir así que le estoy enviando 14 cartas que comenzaron 14 de julio 2021 y que la última la envié el 23 de abril del 2023 diciendo señores están las auditorías vamos a conocerla vamos a aprobarla o a decidir sobre ella o a decidir entonces realmente el tema de género la gente se siente con derecho a opinar de lo que no sabe y en este mismo programa vino un señor que la verdad no conozco ni su nombre estaba muy maquillado yo recuerdo eso sí recuerdo y decía muy maquillado esas mujeres decían esas mujeres decían esas mujeres lo que hay que mandarla para su casa no señor mire yo no encuentro mi rol de mujer y yo me retracto no estaba maquillado yo me retracto yo yo hablé del pleno completo bueno entonces yo le digo esta Tomasina Tolentino está orgullosa de ser mujer y cumplo con todos mis roles mi hija más pequeña tiene 24 años y no falté a ninguno de mis hijos a una reunión de colegio mi esposo está feliz no elegiría otra mujer que no fuera Tomasina Tolentino yo cumplo con todos mis roles pero eso no es lo que se está doña Tomasina doña Tomasina no es de eso que se está discutiendo un momentito un momentito un momentito un momentito porque es una fiesta de cumpleaños pero un momentito yo lo que estoy tratando de decir no es de eso es una dama no pero no es de eso son dos damas ten mucho cuidado no porque no es eso ni doña Tomasina ni doña Elsa no estamos hablando de eso ni estamos hablando de sus competencias profesionales eso no está en discusión por eso ustedes están ahí esa no es la discusión la discusión tiene que ver con problemas internos que primero se llevaron a un plano personal luego un plano profesional y luego afectaron el manejo de la cámara de cuentas incurriendo en faltas graves como lo detecta bueno porque ya yo cité tres ya yo cité tres pero nadie me la ha demontado ellos dieron sus alegaciones un momentito ellos dieron sus alegaciones que son buenas y válidas y para eso está sol de la mañana ahora lo que yo lo que yo vuelvo y pregunto y nadie me ha respondido es si hay un método de sucesión y si hay alguna de ese no es que lo voy a repetir mil veces pero está bien pero está bien porque es una alegación porque tú tienes derecho a estar insatisfecho pero yo vuelvo y digo esa era mi pregunta original ahora lo que yo estoy diciendo es que nadie en este programa al menos que yo no haya escuchado algún momento el programa nadie en este programa ha ido en torno en contra ni sus capacidades personales ni de su persona ni de su profesionalismo nadie ha ido de eso estamos ceñéndonos a los hechos y a lo que ha pasado en la cámara de cuentas eso es todo señora Elsa y señora Tomasina todo apunta que el informe de la comisión no va a ser aprobado por la mayoría ni de la cámara de diputados ni en el senado y evidentemente por la mayoría pero no con los votos suficientes si exacto como dice para hacer juicio político lo que quiere decir que podría haber sanciones administrativas pero parece lo que parece que no va a haber juicio político entonces si no hay juicio político quiere decir que la cámara de cuentas seguirá funcionando con ustedes y con el actual presidente o va a comenzar a funcionar porque ha tenido problemas ustedes de manera particular ante una situación así cual sería la actitud porque parece eso es lo que va a acontecer va a haber una discusión en el congreso no va a haber decisión de juicio político aunque el gobierno trató de comprar pero bueno no va a haber decisión de juicio político como ustedes eso puede funcionar para que la cámara eso eran ustedes que lo hacían sencillo no no lo están haciendo ahora eso eran ustedes que lo hacían eso eran ustedes que lo hacían pero cada quien juga por su condición aprendieron de nosotros adelante bueno perfectamente perdone dice Janel Ramírez y sale hoy otra vez en diario libre la cámara de cuentas hay que cerrarla a propósito de eso eso es lo que él quería realmente es una declaración otra declaración muy desafortunada la cámara de cuentas es una institución de 169 años por Dios o sea es el control es quien asegura la operatividad financiera del estado dominicano porque hay que cerrar la cámara de cuentas la cámara de cuentas lo que debemos hacer a lo que se le otorgó el honor de que representen esta posición ejercerla con la responsabilidad y la dignidad que merece la institución el puesto y la ciudadanía en este caso usted dice se puede hacer algo claro que sí todos somos profesionales muy capaces y desde el inicio hemos estado en interés de que esto funcione buscando todas las medidas institucionales ahora bien es necesario que el presidente asuma el rol que le corresponde porque ahora conecto con las imputaciones hay unas imputaciones que te dicen que no se ha cumplido el plan de auditoría es el rol fundamental de la institución auditar las instituciones del estado porque no se ha cumplido el plan de auditoría porque el plan de auditoría es un proceso donde las mayores o las principales fases de ese proceso descansan en la responsabilidad del presidente por decirle para usted iniciar un proceso de auditoría usted tiene que presentar una acreditación de esos técnicos en el ente eso con una simple comunicación basta pero esas comunicaciones suelen tardar meses para usted poderla conseguir a pesar de todo el seguimiento más aún cuando el auditor hace el proceso completo termina presenta un informe preliminar debe enviarse al ente para que pueda replicar ese informe esos informes tardan meses y cuidado para poder salir de presidencia al ente el proceso auditor termina cuando usted emite un informe definitivo si cada proceso se entorpece de esa naturaleza usted cree que van a cumplir con el plan que se estableció es imposible entonces eso usted no se lo puede imputar a nadie como una falta cuando todos estamos empujando y haciendo lo que nos corresponde basta que el que tiene la función principal de canalizar y presentar los informes al pleno que es el presidente lo presente para conocer si hay muchos informes listos que tampoco son presentados al pleno para la decisión cuál sería la solución institucional si por lo que ustedes han dicho acá yo concluyo no sé si estaré errada que con ese presidente se ha boicoteado todas las auditorías están paradas por una razón u otra entonces qué hacer cómo resolver esto de manera institucional bueno yo no puedo decirle a la comisión que ellos van a decidir yo lo que sí puedo asegurar que lo que no ha salido no ha salido porque está guardadito ahí en el despacho del presidente porque es quien tiene potestad y la única vías legales que no ha dado la ley 1004 es avisar mediante comunicación decirlo en las reuniones del pleno en las sesiones de trabajo y lo hemos hecho y como decía como evidencia enviamos 12 comunicaciones las que nosotros hemos dicho que se pongan en agenda que se conozcan que se continúen con los procesos entonces hay una palabra mágica para todo buen gobierno y buen funcionamiento respeto bien respeto a las ideas diferentes es simplemente señor es un colegiado la ley dice como se aprueba por mayoría si somos 5 con 3 ponga y cuando usted se aparte del criterio de la mayoría la ley le da también las herramientas votos disidentes y votos salvados entonces eso es lo que hay hay que conocer la razón constitucional para la cual fuimos creados si sé que digamos la entrevista es sobre lo que está planteado en el en el informe pero en todos estos intentos de mediación se han dejado escuchar muchas cosas usted puede confirmarlo o no opinar sobre eso por ejemplo que el senador Antonio Taveras que se ha reunido con ustedes varias veces en una se reunió ostentando la supuesta representación del presidente no podía hacerlo bueno pero yo le estoy preguntando la supuesta por eso que lo digo que la supuesta representación del presidente él ha podido hacerlo el presidente lo mandó como representante a Bolivia aquí se ha hecho de todo olvídate que un senador representaba a Bolivia no podía hacerlo y en las reuniones del gabinete el primero que se pone ahí es de Mojiganga es Eduardo que no le toca estar ahí en las reuniones de gabinete pero dejemos a don Eduardo fuera de él pero que no le toca estar ahí y es el primero que llega entonces eso es posible eso es posible eso es posible entonces le pregunto es cierto que el senador Antonio Tavera en supuesta representación del presidente le propuso que designaran a otra persona como presidente de la cámara de cuentas y que todo terminaba ahí eso es cierto bueno en una llamada que me hicieron en una ocasión del programa les comentaba que nos reunimos en varias ocasiones con el senador en lo que a mi respecta eso directamente directamente de ponerlo como a ningún otro miembro como presidente no me lo dijo ok como sabe todo el mundo este tema de la cámara de cuenta hay muchas preocupaciones se han hecho muchas reuniones y bueno vamos a ver al final que sale de todo esto lo que si yo creo que debe de quedar claro que esas imputaciones que hacen acá esas faltas supuestas faltas graves no obedecen a la verdad y la vamos a estar desmontando en la comunicación y que estaremos escalando en todos los niveles que sea necesario yo no quiero dejar de decir que no todo el mundo no leyó el informe porque miren uno de los diputados que más preguntó y ustedes lo tienen ahí porque están en todos los medios el informe uno de los diputados que más preguntó en los interrogatorios por lo menos en el caso mío y comentando con Catano con Catano era el el diputado José Horacio que tenía mucha inquietud precisamente sobre el pleno que se continuó y esa es la única expresión que van a escuchar a mí porque era ilegal cerrarlo y cuando se le demostró con la ley él incluso decía sí pero ustedes están haciendo inferencia al reglamento al reglamento pero la ley dice que abre y cierra la sesión la ley 10.04 el presidente yo le digo sí pero fueron ustedes mismos que hicieron la ley 107.13 posterior que la sustituye y ahí dice que si no se cumple con el debido proceso entonces entonces el diputado el diputado el diputado en una acción a mi juicio seria dijo una posición y dijo lo dijo fijó una posición y dijo exacto yo sé que ustedes tuvieron y a través de la mediación del defensor del pueblo Pavo Ulloa ustedes se reunieron y firmaron un documento yo tengo la información de eso no sé qué pasó y yo creo que era algo bastante interesante que logró hacer el defensor del pueblo no pasó no pasó con eso yo quiero saber si hubo una reunión que el defensor del pueblo me dio con todos ustedes y se firmó un documento yo quiero saber si eso es cierto no sé yo estoy hablando yo no sé de qué tú hablas yo estoy sirviendo información si tú tienes otra sírvela tú entonces con respecto a eso la segunda y ya para el cierre de lo que quiero preguntar si no hay una funcionalidad y ustedes son funcionarias de un organismo ¿por qué someterse a todo eso y ustedes a lo mejor no necesitan nada de eso ¿por qué no salir de forma airosa y un momentito un momentito un momentito un momentito por favor un momentito un momentito cuando ustedes hacen preguntas yo no interrumpo por Dios no, no, no ¿por qué no salir? 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 que la gente pueda volver a funcionar porque aparentemente esto no va a funcionar de ninguna forma yo quiero responder de manera breve ¿por qué no salir? porque yo no he cometido ninguna falta y no he dejado de trabajar ni un día ni un día he dejado de trabajar porque siguen las auditorías siguen los auditores los auditores trabajando y seguimos enviando información a donde tiene que poner el agenda que es la presidencia entonces por eso no voy a renunciar y voy a llegar a donde sea necesario llegar para demostrar que no he cometido falta dice cuánta calidad honestidad y profesionalismo de esas damas de la cámara de cuentas todo mi apoyo un oyente de sol le tapó la boca le tapó la boca a Eury le tapó la boca a Eury que fue que se yo lo aconseguí a ustedes porque el único que aparenta que puede tener una y que puede hacerle preguntas sensatas aparte de don Julio aquí soy yo que le puso preguntas que le puso preguntas sensatas tú traes una a celebrar una fiesta con lealtes y aplaudirle todo eso no es así porque es un organismo en crítica sacatano usted también la misma actitud va a el gobierno usted critica y no renuncia y no va ahora lo que hay que hacer es dejar todo eso así lo que pasa es que lo que lo critican no sirven cuál es la actitud suya claro que no me escribe serio en menos que le entren a Virgilio no 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 él está errado vamos a concluir usted le pasó pero muy poco vamos a concluir democracia hay que respetar bueno decirle que hemos tenido un desempeño a pesar de la circunstancia inmejorable un esfuerzo inmejorable claro que sí y mis evidencias están ahí o sea cuando yo veo que se despachan con estas imputaciones yo digo bueno realmente nos revisaron todo lo que se le sometió ¿por qué? porque ahí hay imputaciones que te dicen que el informe al Congreso Nacional no cuenta con las auditorías al estado de recaudación e inversión de la renta la deuda pública y demás decir que no cuenta con eso obviamente no lo leyeron no es pro dominicano someter al país no es verdad creo que la sensatez no debe permitir que ocurra un juicio político ¿por qué? porque no hemos cometido ningún tipo de falta equivalente a una sanción de esa naturaleza que solo busca dañar profesionales íntegro eficiente por perder de vista buscar el origen del problema gracias gracias a María Catano Ramírez y gracias a Tomasina Tolentino de McKinsey que me preguntó que ¿quién era esa? no tú la conocía pero cambia fuera